Hola, bienvenidos a nuestro magazín Cruzando Frontera. Hoy tenemos una gama de temas importantes que vamos a compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado, abogado y especialista Ariel Aduén Ángel, quien hoy aspira a la alcaldía de Corozal. Bienvenido al magazín Cruzando Frontera. Muy buenos días a ti, a tu audiencia, a este prestigioso programa que hoy está metido en los hogares corozaleros, magazín Cruzando Frontera, y bueno, aquí a tu disposición para conversar contigo y que eso sea un mensaje que le llegue a toda la comunidad corozalera. ¿Cómo describiría su hoja de vida académicamente y laboralmente? Lo primero es decir que yo soy un ciudadano que me he formado con sacrificio. Desde mi niñez en el barrio La Concepción, logré mis estudios superiores hoy con tanto sacrificio de mis padres, con el mío propio porque me hice formado en la primera profesión trabajando inicialmente de mesero en Pamplona, compartiendo esa digna profesión con el profesor Hernando Tejada. Posteriormente pues me abrí un espacio en la música y ahí trabajamos. Logré terminar mi primer pregrado y posteriormente ese espacio se me abrió y hoy tengo la posibilidad de tener dos profesiones, unas cuatro especializaciones y dos maestrías. Esa ha sido la vida académica mía, compartida como docente desde primaria, secundaria, profesor de posgrado, profesor de maestría y bueno, la vida mía ha estado ceñida desde ese punto de vista, desde la academia y desde lo político. ¿Abogado? Sí, claro, un pregrado es en Historia, el otro pregrado es en Derecho, una maestría en Derecho, una maestría en Educación y las especializaciones sí son, digamos, que concurren con las dos maestrías. ¿Cómo describiría su hoja de vida académicamente y laboralmente? Yo tengo 25 años de experiencia laboral, tanto en el campo educativo, de todos los niveles de la educación, de todos los sectores y de la vida pública también pues he compartido y he combinado esas dos profesiones desde maestro de la Escuela Latina hasta director nacional de FONADE hoy en territorio. ¿Considera usted que sus relaciones le pueden abrir puertas y llevarlo a ocupar la silla de primer mandatario? Bueno, yo creo que esas son como fortalezas que tenemos hoy, la formación académica que es muy importante para regir los destinos o regentar los destinos de nuestro municipio. Lo segundo es el posicionamiento institucional que conozco. ¿Qué significa esto? Esto es una combinación de relaciones con conocimiento y con experiencia. Entonces esa combinación me permite hoy tener un posicionamiento institucional en el gobierno nacional que obviamente se va a ver revertido en la gestión de proyectos y de obras para Corozal. ¿Las relaciones a nivel nacional lo empoderarían más para que Corozal continúe con el desarrollo? Mira, esa es una pregunta importante porque lo voy a contestar desde la humildad. O sea, hoy más allá de los candidatos, los cuales no siento sino respeto y admiración por cada uno de ellos, creo que no hoy no tienen esa posibilidad que yo tengo en Bogotá. Primero porque conozco las instituciones del nivel central, tuve esa oportunidad siendo como uno de los únicos corozaleros que ha tenido una oportunidad de un cargo importante en la historia de la vida administrativa de este país. Y eso me permitió conocer las entrañas del Estado, conocer los sistemas de gestión de las entidades del nivel nacional que son las que corresponden conjuntamente en equipo con las entidades territoriales establecer los proyectos de gran envergadura que obviamente se reviertan en mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Hemos observado a través de su pre-campaña, de las visitas que usted ha realizado a las diferentes comunidades, ese carisma, esa empatía con los amigos y familias visitadas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿También con estas personas en su mayoría vulnerables o de pobreza extrema? Bueno, esto hace parte todo también de la personalidad. O sea, yo creo que el servidor público tiene que tener una personalidad que articule con las comunidades. ¿Qué es un líder hoy? O sea, en sociología se dice que el líder es aquel que está en sintonía con la comunidad. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Y eso qué significa? Escuchar a las comunidades, conversar con las comunidades, reflexionar con las comunidades. Las comunidades tienen derecho hoy a cuestionar, a preguntar. Y eso es lo que me ha permitido hoy que muchos hogares de Corozal, muchos líderes de los barrios como ustedes lo ven en las redes sociales, día a día son tres, cuatro reuniones que lo puedo decir con toda la sencillez y con toda la verdad son de iniciativa de la comunidad porque quieren escuchar, quieren escuchar qué estoy pensando yo con el municipio de Corozal desde el punto de vista del desarrollo, de la planificación, de la visión, de la misión que debe ser un Corozal de este siglo. Doctor Ariel, el eslogan de su campaña, ¿qué encierra? ¿Cuál es su mensaje? Lo que yo vengo haciendo, eso encierra lo que yo vengo haciendo. El poder hoy no está en el político. El poder hoy está en la gente. Es la gente quien tiene la toma de decisiones, es la gente la que deposita su voto en la persona que considera que es de confianza para regentar los destinos del municipio. Entonces, ese es un eslogan que lo que significa es que hoy el pueblo soberano decide cuál es su destino. Decide con su voto, no solamente con su voto, porque lo estoy diciendo en la reunión, el derecho y el deber del ciudadano no se consume solamente con el voto, se consume con una participación activa frente al municipio. Cuando la comunidad participa, creo que los alcaldes están, en este caso, están comprometidos con el desarrollo. Es decir, tenemos que tener una comunidad participando permanentemente y vigilando la gestión del administrador. Dentro de su programa de gobierno, ¿cuál es su propósito? Mire, son tres propósitos. Un corozal educado. Somos el epicentro de la educación. Eso se tiene que ver reflejado en mejores ingresos para la gente. Un corozal emprendedor. Tenemos, el único camino que tenemos para generar empleo es el emprendimiento. ¿Por qué? Porque las obras públicas, si bien es cierto, generan por un espacio. Pero hoy, el mundo está lleno de negocios. Y en Corozal hoy, con 54 mil habitantes en el casco urbano y con 18 mil en el sector rural, tenemos que buscar el camino del empleo productivo y decente. Y ese camino es el emprendimiento. Ese emprendimiento es el que vamos a impulsar. Primero, porque lo conozco y lo he hecho, lo estoy haciendo. Y segundo, porque creo que el emprendimiento genera un sinnúmero de empleo que no lo genera la administración pública. Y el tercero, un corozal sostenible y verde. Sobre esos tres ejes de trabajo, vamos a emprender nuestras acciones públicas. La mujer, ¿qué papel desempeñaría en su administración? Mire, es importante. Los que me siguen en redes, creo que ha habido un cambio circunstancial en Corozal. Hay dos componentes importantes. Juventud y mujer. O sea, hoy, las reuniones son llenas de mujeres. Y son llenas de mujeres que cuestionan unas mujeres que hoy les preocupa su papel en la sociedad corozalera. Entonces, estamos tratando de que eso se refleje en nuestra administración, con un programa de gobierno incluyente, con perspectiva de género, con un enfoque territorial y diferencial. Y entonces, vamos, ya lo hemos venido sosteniendo. Vamos a tener la Secretaría de la Mujer, de las Comunidades y de la Juventud. Para que estos tres sectores se sientan representados en nuestra administración. Si bien es cierto que el deporte le ha dado glorias a este departamento, ¿apoyaría a esta disciplina? Mire, tengo conocimiento, porque recordarán que de la familia Duen, el único que no soy deportista soy yo, pero soy un organizador, como lo hacía en el barrio La Concepción con el profesor William García. Hay que apuntarles a las escuelas de formación. El deporte es escenario deportivo, masificación del deporte y profundización, formación y sostenimiento de las escuelas deportivas. Ahí es donde está el futuro. Apuntarles a fortalecer las escuelas deportivas, de todas las modalidades de deporte que tenemos en Corozal. Fútbol, microfútbol, béisbol, patinaje, que son las más visibles que hoy tenemos, atletismo, ciclismo, pero a las escuelas de formación. Ahí sí quiero hacer mucho énfasis, que nuestro programa, que implica dos cosas en el deporte. Masificación del deporte, apoyo a las escuelas de formación y recuperación y construcción de escenarios deportivos. ¿Cómo le vendería la imagen a los habitantes de la zona rural? A esos campesinos que hoy se sienten olvidados y defraudados. ¿Cómo conquistaría usted ese voto rural? En estos cuatro meses me dedico a estudiar mucho el tema del campo, del tema del sector rural. Pero ocupa a unos temas en Corozal. Tema de productividad anual, o sea, no con época. Eso quiere decir que hay que tener reservorios de agua cerca donde hay la productividad. Dos, hay que decirle la verdad a la gente, hoy Corozal no entraría en la posibilidad de compra de tierra. No tenemos donde comprar tierra. Tres, el tema de la conectividad rural. Nos hace falta, yo a veces me pregunto que así como se ha endeudado el municipio para sectores urbanos, debería haber también una posibilidad de que se invierta en los caminos porque eso nos permite ser competitivos a futuro. Tres, y el tema más importante con el que he venido vendiendo la idea de nuestro programa de gobierno es el sanamiento básico. Hoy tenemos corrimientos como Pileta, como el Mamón, como Don Alonso, como la Peña, como Chapinero, que hoy no tienen posibilidad de tener un alcantarillado en estos tiempos que ya estamos en la posmodernidad. Eso creo que nos queda una tarea por hacer en ese tema y a eso lo que estamos muy comprometidos, el tema de un Corozal rural más verde que lo que tenemos. Y obviamente el tema de la intermediación, o sea, Corozal hoy debe tener un centro de acopio. Tenemos que mirar donde el verdadero campesino que demora sembrando todo el año es el que me lo gana en la cadena productiva. Mensaje final a todos los televidentes de Cruzando Fronteras a esta hora del día. Bueno, en esto es agradecerle que me sigan abriendo las puertas de sus hogares, de sus barrios, que me sigan escuchando, que sigan retroalimentando mi propuesta de gobierno, que vamos a tener dos mesas de trabajo, una en la zona norte, una en el Mamón, donde la gente pueda conocer de primera mano qué es lo que estamos proponiendo y a partir de eso ellos desde sus necesidades que nos pueden proponer a nosotros de tal manera que ese programa de gobierno sea el producto de una concertación y de un consenso con las comunidades.